Video de Mijares se viraliza cantando y bailando Cuéntame con Lucero. El pasado concierto que dieron la expareja de famosos cantantes Lucero y Mijares cantaron sus grandes éxitos, todo comenzó cuando los dos salieron al escenario tomados de la mano y cantaron el tema Si me enamoro. Posteriormente Mijares estaba cantando Baño de Mujeres cuando Lucero salió y le dijo algo al oído a Mijares para posteriormente cantar su tema Cuéntame, en el cual su ex Manuel Mijares cantó con ella. Además bailó dicho tema, cosa que encantó y enamoró al público presente. Para luego retirarse del escenario y dejar a Lucero sola cantando otro tema. Gracias por ver el video.